Vivimos deprisa, no sabes si esa es la última canción No tengas tanta prisa, tranquilícete ya me tumblo Dentro del sótano, con la luz de la bombilla Haciendo saco, curtiéndose las rodillas Nada va a crecer si no plantas las semillas La vida es dura y siempre buscan las costillas Millas de camino por delante y con oleaje Sueños de palacio y música desde un garaje Desde los 16 que no volví del viaje No quiero vivir sin nuestra vida es a mensajes Canciones de antes con la vida de ahora El tiempo no para de correr y nunca perdona Solo deseo estar rodeado de buenas personas Que no salgan corriendo si todo está en peora Ahora, yo los cubro si todo mejora La vida es un tren, eres la locomotora El equipo se pega trabajando mil horas Todos con la mirada que lo corrobora Pasó de moda decir que era la moda del rap ¿Cuántos se fueron de aquí? ¿Cuántos de ellos aún están? Ahora mírame a mí, que te la puedo bailar Solo elígeme el beat, el resto lo hace papá Pasó de moda decir que era la moda del rap ¿Cuántos se fueron de aquí? ¿Cuántos de ellos aún están? Ahora mírame a mí, que te la puedo bailar Solo elígeme el beat, el resto lo hace mamá Vivimos deprisa No sabes si esta es la última canción No tengas tanta prisa Tranquilícete y ármate un blunt Vivimos deprisa No sabes si esta es la última canción No tengas tanta prisa Tranquilícete y ármate un blunt Ay, 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 flaca Hecho pa' atrás toda la fucking shit Que me venga a contaminar Hecha pa' atrás todo lo malo What's up, man? Un mundo hipócrita está lleno de tarados No, no me da miedo el fracaso Rompo todas las barreras con un mazo Bajo slowing down de mis altibajos Dejo el go de coágulo cuando aterrizo Y me desvaneco en tus brazos Mira mi corazón late rápido ¿Quieres vivir? Aunque la realidad sea hostil Solo hay susurros que me quieras si quieras de mí Solo necesito amor y que me digas Sí, últimamente me siento de cuajeringada Escupiendo catarros sabiendo arrabiar Suena así como una voz desafinada Desde hace mucho que no sé por nada Bailo encima del charco de calza De noche fumando esperando a que salga el alba Dime cuánto falta para verme bien Y deja de pensar en todo lo que me amenaza Bailo encima del charco de calza De noche fumando esperando a que salga el alba Dime cuánto falta para verme bien Y deja de pensar en todo lo que me amenaza Vivimos deprisa No sabes si esta es la última canción No tengas tanta prisa Tranquilícete y armó tu un blon Vivimos deprisa No sabes si esta es la última canción No tengas tanta prisa Tranquilícete y armó tu un blon